¿Qué es la presencia de la presencia de todos ustedes? ¿Qué es 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 la presencia de todos ustedes? es por eso que quería hacer la presentación hoy, no es día viernes, evidentemente no va a estar, pero si quieren pueden venir a atenderse sin ningún tipo de inconveniente los días viernes. Ese sería un tercer logro destacable y trascendente, trascendente. Y el cuarto logro trascendente es contar en muy corto plazo con una mesa para instrumentación quirúrgica de anestesia. Ahora, no quiero entrar en ninguna especificación técnica, pero les aclaro que es hoy absolutamente indispensable, hoy es absolutamente indispensable, en un hospital que quiera aspirar a hacer operaciones de embargadura, como son artrocópicas y la parocópica, tener una excelente mesa de anestesiología, que cuando se lo fui a pedir a Matías ya lo tenía. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento yo? Bueno, vamos a pasar a ver. Ya lo teníamos clarificado. ¿Se querés primero mostrar el aparato? Y no va a ser, este es el aparato, una parte del aparato pertenece al artroscopio. O sea, este aparato es un modelador articular, es un aspirador desde todas las irregularidades intraarticulares, penetra una, imagínense ustedes entrar en dos milímetros adentro de la rodilla. Es una tecnología realmente que nos llena de mucha satisfacción. Este es un trocar que trabaja con dos pies, uno aspira, el otro lava, tiene entrada de agua para ir lavando la rodilla. O sea, ser mínima, solamente un operador de rodillas puede hablar de estas cosas tan graves. En el caso mío, yo estoy operado a la vizca usanza, lamentablemente tengo una artrosis y eso ya es inamovible. Esto va a evitar todo ese tipo de complicaciones. Obviamente que este aparato no trabaja solo, el aparato fundamental es el artroscopio. Este es un complemento del artroscopio. La verdad que estaba faltando todo lo que es para limpiar lo que es la rodilla. Obviamente, como recién explicaba Mario, esto lo que hace es que con un aparato vos podés limpiar la rodilla con un instrumento que era muy importante. Así que realmente contento, porque bueno, como todos sabemos, que sigamos trabajando en las mejoras del hospital. Y bueno, obviamente, esto es lo que va a venir acompañado también de una mesa de operación que también lo estaba pidiendo el doctor. Nosotros ya estábamos como adelantándonos a las necesidades del hospital. Y bueno, como también explicaba, que es importante tener en cuenta todas las mejoras que se han ido haciendo en el hospital. Y bueno, obviamente se trabaja día a día para tener, obviamente, el hospital lo más equipado que pueda. Y obviamente con todas las condiciones para que aquellos ciudadanos que tengan que venir al nosocombio, que es el único, como sabemos, en Maipú, pueda hacerlo tranquilamente, porque bueno, van a estar todas las condiciones dadas.